Ya no tengo paciencia, me atacas, te ataco, no hay mucha ciencia, ya no es un ser de fin Desde la Ciudad de México, es la A Baby Esto es pa' la gente del centro Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro, del sur, por supuesto, mato Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro, del sur, por supuesto, homi Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro, del sur, por supuesto, compa Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro, del sur, por supuesto Súbele, súbele, vuelve el U.V.I.P. para hacerte recordar Cuando escuchabas cassettes, te trajo el funky Sucio, crudo, flavor del noro Ahora que el tiempo es mi compita, es solamente mejor Un simón subí a la ranfla a fuga, llenera está hasta el tope Mi chica está cabrona, pero no va por golpes Tal vez buscamos party, tal vez buscamos morras Escondemos la mari, porque aquí puercos sobran Tú sacas envases que ya en 20 no se hace Pero cuando estoy en D.E.T. es toda la noche el desmadre En Monterrey aplicamos la del clan de Saludos pa' Sonora, ya le decimos aguajes También pisteo fumando allá en Los Ángeles Borrazándome templo y por siempre Pirámides, me muestran cálides en todas partes Por eso doy amor en cada pieza de mi arte haciendo esto Es pa' la gente del centro, del norte, del noro Del sur, por supuesto, mato esto Es pa' la gente del centro, del norte, del noro Del sur, por supuesto, homi Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro Del sur, por supuesto, compa Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro Del sur, por supuesto Hago este rap de coraza Los limites se repasan cuando se prende la raza El DJ se sobrepasa Se escucha fiesta hasta afuera Mujeres mueven caderas El humo está por doquiera Me siento como en mi casa Soy el que micros abraza Una amenaza Los dejo ardiendo en brazas Tus barras están corriendo Yo en barras estoy bebiendo En jarras me están sirviendo Mi cara a los malos tiempos brincaran Cuando oigan esto Hip hop No solo otro género es cultura Y esa es la razón por la que somos más figura Es que viene del Cora Sagrado como el Corán Si lo sientes ahora Cabrón reacciona Que esta es la mesa Tu versión pa' mi clica Cuando escuchamos rapper muerto Reviven en las bocinas Y eso es lo mismo que nos pasará a nosotros Por eso escribo y floto Por eso es que le tomo un trago a esto Es pa' la gente del centro, del norte, del noro Del sur, por supuesto, mato Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro Del sur, por supuesto, homi Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro Del sur, por supuesto, compa Esto es pa' la gente del centro, del norte, del noro Del sur, por supuesto Hip hop Break it down like this Hip hop Like, like, like this Break it down like this Rock the beat with your hand Zombies Basically Click *** Go To 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 ¡Suscríbete al canal!